¿Qué es el Bajío? Definitivamente el Bajío es el corazón de la industria automotriz en México. Desde hace muchos años se ha consolidado en esta zona un ecosistema que ayuda a que se fomente la innovación por parte de las empresas y se vaya integrando con los Tier 1, con los Tier 2 y con las armadoras. Lo que nosotros vemos en la industria de vehículos de carga es que la electrificación, el gas natural, la aerodinámica son los ejes fundamentales para la producción de las nuevas unidades. Entonces vemos una capacidad instalada bastante interesante de las empresas de esta zona y creemos que podemos trabajar de la manera conjunta para que podamos ir desarrollando de manera paralela estas tecnologías y que se vayan incorporando estos nuevos componentes clave para nuestras unidades y que podamos desde México generar mayor valor de contenido como tal y que de esa manera podamos también seguir aprovechando los distintos tratados de libre comercio. El presidente Biden, el presidente López Obrador han hablado mucho de las cadenas de proveeduría regionales y definitivamente es un gran tema para todos nosotros en la industria. Nos interesa contenido nacional, regional y definitivamente estamos interesados en tener acercamientos con muchos proveedores y ver cómo podemos sumarlos. Nosotros ya comenzamos la producción de vehículos eléctricos, de vehículos de última milla, son clases pequeñas. Entonces vemos un interesante nicho de oportunidad para empresas establecidas en México en sistemas eléctricos y los componentes que hacen un todo en todo el sistema eléctrico de las baterías. A la par, componentes de aerodinámica que es muy importante para los transportistas. El Bajío es una plaza sumamente transportista, entonces cada punto porcentual que podamos ayudarles a ahorrar en eficiencia vale la pena. Y de estos se desprenden componentes plásticos como estábamos viendo guardafangos, faldones, deflectores y son oportunidades que vemos que pueden integrarse. Y finalmente, quizá a la par, hay un área de desarrollo tecnológico muy interesante. Nuestras nuevas unidades ya tienen plataformas de tecnologías de la información más desarrolladas que van a generar conectividad con los sistemas de utilización de datos de los clientes. Entonces, esa generación de APIs para generar la conectividad entre unidades y empresas es bastante interesante. ¡Gracias!